Mirad que mono nuestro barrio Os voy a enseñar este bar que me gusta mucho Que es así tipo americano Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy tenéis que ver el anterior porque es continuación He visto que me estaba quedando muy largo Y lo tengo que dividir en dos Estamos en Londres Ahora es la primera parte, el anterior vídeo que visteis el domingo pasado Digamos que es la parte de día Y ahora es la parte de noche Y nos vamos directos a... ¿A dónde te he dicho que íbamos? A Picadilly Circus Para que Pablo vea las lucecitas y todo eso Y iremos ya andando hacia abajo, hacia Covent Garden Para que también vea Covent Garden Cenaremos y ya nos volveremos al hotel Porque hemos salido, obviamente, nos hemos echado a descansar Y hemos salido dos horas más tarde de lo previsto Pero bueno, tampoco íbamos a hacer nada importante porque solo íbamos a pasear por los Forest Street Y mirad alguna tienda y por ahí, o sea, en realidad tampoco me iba a comprar nada al final Tampoco nos hemos dejado nada de ver por haber descansado un poco más Así estamos mejor para mañana Y sobre todo que mañana también nos toca otra noche sin dormir Así que bueno, ahora mismo os enseñaré las lucecitas de Picadilly Mirad que chula es la estación del metro a la que venimos Y allí delante hay una cúpula también muy chuli Lo que voy a sacar es de noche y no se va a apreciar Pero si me acuerdo mañana, si no, os lo grabo Pero mirad que guay Por el día está muy chuli Chicos, estamos en Picadilly Circus Bueno, nunca he sabido cómo se pronuncia, eh Pero nos falta algo Y es que las pantallas están apagadas porque creo que están obras del edificio Vaya desilusión Así que vamos a ir andando por esta calle que no sé cuál es pero que también es famosa Por donde está la tienda de los Minus Mains Allí hay una tienda de Minus... no, Minus Mains... no, ese es el zumo De M&M's Y a ver si encontramos algún sitio para cenar Jo, qué chasco, qué fracaso Además hoy es el comienzo... no pensábamos venir Pero hoy es el comienzo del año chino Que es el año lunar o algo así Si no recuerdo mal Vamos a dar así una vuelta pequeña Y lo voy a enseñar La cantidad de basura en la calle es proporcional a la gente que hay Si habéis visto el vídeo anterior habéis visto que hemos cenado... no, hemos comido pablo arroz frito y yo bag thai Así que estamos satisfechos de comida oriental Para hoy y nos vamos a otro sitio a buscar un sitio para cenar ¿Habéis visto dónde estamos comiendo? Bueno, cenando en un Papagais Si habéis visto los vídeos anteriores a Londres Son los vídeos del puente que pasé en Madrid Que iba al Papagais Que han abierto nuevo Que yo pensaba que era el primero que habrían en Europa Pero por lo visto no Hay uno en Londres Así que hemos venido... bueno, mirad Bueno, no sé mucho, ¿no? Papagais A mí me encantan estas hamburguesas de alfiso ¿Qué hacéis? Una pederreta Y sobre todo las... siempre os lo digo en cada vídeo Cuando... bueno, en cada vídeo Cuando he ido a un Papagais Tenéis que pedir patatas Las patatas fritas Están muy ricas Y nada, nos vamos a ir paseando por... Por aquí, por detrás Bueno, estamos... Hemos encontrado el Papagais De camino a Covent Garden Vamos a dar un rodeo Por aquí, por detrás Para ver un poco el ambiente Rodeo para ir a la boca de metro Y acogemos el metro Y nos vamos a donde estamos Que además, donde estamos hospedados Para venir hasta aquí Tenemos que hacer dos transbordos de una parada Y no sabemos los horarios del metro Ni... ni nada Pero... Tres metros hemos cogido antes ¿Verdad, Pablo? Y bajamos... cada vez bajábamos más Y... y es que a mí me encanta Ir por el metro de Londres O sea, me divierte muchísimo Para caerte rodando, eh, chicos Bueno, y todo el trozo que llevábamos avanzado Aquí estamos en el Arsenal Que por cierto, yo de pequeña era super fan del Arsenal Una vez vine a Londres Y fui de propio a ver el Fly Emirates Y... este año me enterado de que Nike ya no lleva el Arsenal Que ahora es Puma Porque me dice Pablo Ostras para comprarme algo del Arsenal Y yo, va, en la tienda de Nike hay una planta casi entera con cosas del Arsenal Me dice si ahora llevan Puma Y estoy... desde que se fue Fabregas deja de ser del Arsenal Lo que pasa es que luego se fue al Barcelona Y por allí ya no pasé ¿Has llegado? ¿Está abierto? A ver, mete nuestro pin Uy Oh, qué cansadas Tenemos unas vecinas muy cansadas La taza de Satri Es como México no traga los papeles No traga los papeles, ya Ya me he dado cuenta Al tercer papel que he echado Y que no se tragaba Eh... Veis la... Hemos sacado después Primero llevábamos la Swister Pero hemos recargado La... La Travel Car para un día Bueno, no La hemos recargado, no La hemos sacado Y como siempre Siempre me pasan estas cosas en el metro de... De Londres No... No me va Me ha dejado de funcionar Y cada vez que quiero entrar o salir Tengo que ir al... Al de asistencia que hay allí En cada entrada de metro Y decirle que... Que me abro, que me cierre El primero sí que me la he mirado Pero luego ya El resto de la noche No me la... Por la tarde Cuando me ha pasado la primera vez Nada La había usado dos veces En el segundo viaje Ya se me ha quedado atascada Y... Atascada Sin funcionar Y al menos el primero Y nada Espero que os haya gustado De todas formas No os estoy contando Nada Solo lo que hacemos No os estoy diciendo Mucho más de Londres Porque en el blog Yo ya tengo un montón de posts De Londres Incluso en Youtube También hay más vídeos De otras veces que he ido a Londres Lo que pasa que estarán Con una calidad un poco peor a esta Así que nada Me despido hasta aquí Nos vamos a dormir Nos vemos en el siguiente vídeo